¿Qué es la prótesis de tríceps? Las prótesis de tríceps se colocan también por una zona vecina a la axila para que no se note la cicatriz, se colocan en la cara inferior y una vez colocadas, pues la verdad es que no es distinguible en absoluto ese desarrollo muscular con la prótesis de un desarrollo muscular que conseguiríamos de manera natural a base de horas de ejercicio físico. Se hace bajo anestesia general, es una horita más o menos de intervención también y como decíamos antes, pues se suelen combinar con otras prótesis para que todo el contorno torácico y del brazo tenga una armonía y un desarrollo correcto típicamente masculino. Gracias. 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 Gracias.